Un grupo de investigadores de la Universidad de Nottingham en el centro de Inglaterra está desarrollando un test que identifica mediante un análisis de sangre los casos de Alzheimer en su fase más temprana. Los científicos han presentado las primeras conclusiones de sus pruebas que califican de muy prometedoras en la conferencia que se desarrolla en estos días sobre la investigación de esta dolencia en el Reino Unido. La técnica podría hacerse en cualquier clínica de forma sencilla y se basa en identificar en la sangre una combinación de marcadores que son diferentes para las personas sanas y las que padecen la enfermedad. Estos marcadores son esencialmente proteínas que los científicos asocian al mal de Alzheimer como la amiloide o la apolipoproteína así como otros elementos sugeridos por los expertos como probables que este análisis también identifica. Potencialmente la prueba podría identificar los síntomas antes de que aparezca la enfermedad como en un tráiler en palabras de sus creadores que han matizado que el test aún tiene que validarse y que podría pasar una década antes de que se use en pacientes.